Hablar de inteligencia artificial para mí no es tan simple como pareciera. La verdad que el tema de la inteligencia artificial AI o IA, como usted lo quiera mencionar, es un tema que está bastante en vodo hoy en día por distintos tópicos y porque ha invadido la verdad que la industria de la creatividad, de las películas, del cine, de los productos. Hemos visto cómo han empezado a aparecer nombres, procesadores con AI, IA, algoritmos, etc. A nosotros, por lo menos los que estamos ya en mi generación, nos enseñaron los GeneX, y orgullosamente nos enseñaron a temer la inteligencia artificial de siempre. Desde películas como Terminator, que iba a despertar Skynet, etc. Y la verdad que la inteligencia artificial hoy en día ha sido bastante vapuleada, sobre todo por el uso que se está haciendo con aplicaciones donde crean arte a través de inteligencia artificial, donde lo que hace la inteligencia artificial, por lo que me estaba explicando un amigo, yo no manejo esto, les voy a decir por qué un amigo odia la inteligencia artificial, porque no tengo un amigo que lea artista, él es dibujante, y me contaba que odiaba el tema de la inteligencia artificial porque decía que lo que hacía la inteligencia artificial era tomar arte del internet de distintos artistas hasta crear su propio arte. Yo no me manejo en eso, pero es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial causa anticuerpos y también causa bondades. Y hoy día vamos a ir a la vereda de las bondades porque vamos a hablar precisamente de eso, el impacto que este año va a tener la inteligencia artificial en el mundo de los televisores. Sí, sé que ya hemos visto procesadores que hablan de que tienen algoritmos con inteligencia artificial, sé que ya hemos visto de repente equipos de audio que dicen lo mismo, pero el nivel de cambio, el nivel de impacto de este año de la aplicación de inteligencia artificial como ya una herramienta pura y madura en nuestros productos tecnológicos va a ser pero impactante. Hoy les voy a hablar de Samsung porque estoy analizando en este momento el Samsung S24 Ultra, que es un teléfono que tiene mucho, muchas herramientas de inteligencia artificial que realmente nos ha cambiado acá en la oficina la forma de trabajar, pero vamos a hablar por supuesto de lo que a usted yo sé que más le interesa, que es televisores. Efectivamente, este año, durante la SES 2024, tanto Samsung como el G mencionaron mucho que iban a tener mucho uso de inteligencia artificial, derechamente como ya una de las herramientas más importantes de sus televisores. El G mencionó que sus televisores OLED iban a tener gran uso de inteligencia artificial para tener una imagen como nunca habíamos visto antes, y por su parte Samsung hizo toda una conferencia de prensa llamada AI for All, donde derechamente Samsung se pone a la cabeza de lo que es el avance de la inteligencia artificial para todos sus productos. En ese sentido, vamos a decantarnos por televisores el día de hoy, porque precisamente don Jonathan Gabriel, que es la persona que estuvo en esta conferencia en la SES, mencionó varios de los avances que realmente van a ser absolutamente game changing para mucha gente, sobre todo para los que están buscando tener el mejor televisor que exista en el año, y porque Samsung es una de las pocas marcas que trae efectivamente los televisores tope de línea a varios países de Latinoamérica. Bueno, la gracia de este año la tiene el nuevo procesador NQ8A iGen3. Es el nuevo procesador de Samsung, el procesador más avanzado que existe en este momento en la marca coreana, de hecho es 8 veces más avanzado que la versión que había en el año pasado. Y si tú lo recuerdas y has seguido el canal, yo el año pasado vi el Neo QLED 8K del 2023, lo pudimos ver en vivo, si no lo pude analizar, la verdad que se veía bastante bien a como yo estaba acostumbrado a ver televisores 8K. No es fácil manejar una imagen en 8K, no hay contenido 8K. Por algo no son televisores que se han posicionado tanto, porque si ya tengo 4K y veo un 8K que vale más, pero encuentro que la diferencia en imagen no es tanta, ¿para qué voy a gastar? Bueno, el año pasado había diferencia de imagen que se veía a simple vista, y este año se supone que el televisor nos debiera volar la cabeza. O sea, yo ya he estado en contacto con Samsung, estamos intentando lo máximo posible poder tener este televisor a fondo para poder entrar a esto de la inteligencia artificial, poder tratar de explicarles, poder ver cómo mejor usarlo, etc. Así que ojalá que tengamos éxito en eso, si no de alguna u otra forma de tratar de ayudarlos con el tema, pero sigamos hablando de esto. El Samsung Neo QLED de este año, el QN900D, se supone que va a ser el televisor más avanzado que exista, es un televisor que va a tener un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora, la gracia de la inteligencia artificial en la imagen, hasta el momento había sido que manejaba un muy buen escalado, o sea, el escalado no siempre vemos contenido 4K, cuando vemos contenido en baja resolución, el televisor tiene que ser capaz de alargarlo para ocuparte la pantalla completa, y eso es un escalado. Es muy distinto un escalado simple, de un televisor cualquiera 4K, si le ponen un DVD, por ejemplo, que te lo haga pantalla completa, a un escalado complejo, por ejemplo, como el que hacen las consolas de última generación, que tienen que ocupar distintos sistemas de escalado para juegos que no están en 4K, ir creando pixeles en pantalla, predeciendo lo que el jugador está haciendo para llenar la pantalla. Pero, como no nos vamos a hablar de juegos, volvemos a la pantalla. La gracia que tiene este iMotion Pro, estas mejoras de imagen de inteligencia artificial, que ya no solo van a ser capaces de mejorar tu escalado, de crear pixeles, de limpiar imagen, mejorar color, sino que va a ser capaz de leer a tal punto, tu interacción con el televisor, tu experiencia, que va a ser capaz de mejorar la imagen según el género, según lo que detecte, que tu sala y tú mejor experimentas tal género. Me explico. Va a tener algunos settings dinámicos para películas de terror, para deporte, para cine, para cuando estás viendo el matinal, etc. Es realmente algo que me vuelve a la cabeza a pensar. si yo ya dije que el tema de las configuraciones es algo que, con la llegada de la inteligencia artificial, se iba a acabar cada vez más, esto ya le viene a poner la lápida y lo viene a cimentar, porque realmente es impresionante. La forma en que hoy tu televisor, bueno, en que mañana, porque este televisor no ha llegado, va a ser capaz de leer tu cuarto, leer tu experiencia, leer el contenido, la fuente, trabajarlo, mejorarlo, y a la vez adecuarlo para tu experiencia, para que sea la indicada, para que sea la mejor posible, según incluso el género de lo que estás consumiendo, es algo que realmente parece surrealista. Todo el proceso que va a realizar este iMotion & Answer Pro, va no solamente a llevarnos a lo que es mejora de imagen, escalado, cambio de settings dinámico, etc., sino también al movimiento. A muchos de ustedes, yo sé que les gusta el soap opera effect, o les gusta quitar eso para que no se vea tan fotonovel, y suben el ProMotion o TrueMotion, o como luego quiera mencionar, lo cual conlleva a artefactos, por ejemplo, si estás viendo deportes, es imposible, o en videojuegos también se llena de artefactos, porque es muy dinámico lo que está ocurriendo en pantalla. Bueno, este año eso debería eliminarse, ya no deberíamos estar viendo artefactos. Y ahora, la gracia de todo esto es que lo está haciendo uno en 8K, y en 8K de por sí necesita más trabajo, porque un cuadro donde teníamos 4.000, vamos a simplificar esto, 4K a 4.000, donde teníamos 4.000 píxeles, ahora tenemos que llenar 8.000 píxeles, entonces es mucho más lo que tenemos que hacer. Ahora, a nivel de audio también, se supone, esto a mí no me toca tanto, porque ocupo sistemas de sonido, pero somos una minoría. A nivel de audio, otra de las gracias que va a tener este nuevo procesador, es que va a poseer un apartado llamado Active Voice Amplifier Pro, que va a analizar, no solamente lo que está en pantalla, no solamente lo que está ocurriendo, sino también el ruido ambiente que está ocurriendo, para mejorar el audio, para que las voces siempre las puedas escuchar claramente, para que puedas sentir la experiencia, de lo que es estar en un concierto, en un estadio, en una película. Todo esto suena súper futurista, todo esto suena que deberíamos tener, la mejor experiencia posible en una sala. ¿Será así? Y solo lo vamos a saber cuando lo podamos probar. Y otra de las gracias que yo aplaudo tremendamente, es que la inteligencia artificial, no solamente va a estar este año empujada a todo esto, sin duda que Tizen también, el sistema operativo, se va a ver súper afectado, y vamos a analizarlo en su momento, con la llegada tan potente, de la inteligencia artificial, ya como una herramienta, que el usuario puede incluso usar. Y hablando de eso, la verdad que una de las cosas que más me gustó, es que este nuevo televisor, este nuevo procesador, esta nueva evolución de inteligencia artificial, va a traer otro apartado que se llama AI Enabled Text to Speech. Perdónenme inglés, no mi idioma nativo. Lo que hace esto, es que va a ser capaz, y escúchame lo que te voy a decir, para la gente que no sea, por ejemplo, vidente, que no entiende el idioma, y que no pueda leer subtítulos, va a ser capaz de en vivo, leer el subtítulo, va a ser capaz de traducir el texto, a audio en vivo. Es decir, eso va a abrir la ventana, para que mucha gente pueda consumir este televisor, para que pueda consumir su contenido favorito. Esto, de momento, claro, estamos hablando en lo más tope de línea, estamos hablando en el televisor más tope, pero que ya llegue al consumidor, es un primer paso, para que esto comience, en los próximos años, a bajar la escalerita, a llegar más. Y por Dios, que va a ser importante para gente que no tiene buena visión, para gente que, de repente, tampoco, por ejemplo, mi papá, cuando lo operaron, bueno, él se tuvo una operación bastante grande, en la córnea, llevo mucho tiempo que no pudo ver mucha televisión, entonces solamente podía ver cosas que estaban en el idioma español, porque mi papá no habla inglés. La gracia de esto es que, por ejemplo, él va a poder disfrutar de muchas cosas, porque va a ser capaz del televisor irte leyendo los subtítulos. Ahora, ¿cómo será la experiencia? ¿Será invasiva? ¿Será como ver una película doblada rusa, donde se monte un audio con el otro? No lo sabemos, lamentablemente no lo sabemos, pero estoy full intentando que podamos este año realmente probar todo esto a fondo. ¿Pero qué te parece a ti toda la llegada de la inteligencia artificial acá a los televisores? Me parece que te contamos Samsung, porque Samsung es justamente el que más ha compartido al respecto. Si bien Sony va muy avanzado con su Braille XR, y LG ha mencionado que sus televisores OLED tendrán gran impacto en inteligencia artificial, no han transformado prácticamente su imagen de... O no, no han transformado la imagen de los televisores de este año, con un norte orientado a la inteligencia artificial, como sí lo ha hecho la marca coreana. Entonces, por eso quería conversar con eso, por eso quería que nos detuvieramos un poco en eso. Les doy las gracias por ver el capítulo, un gran saludo a Cami allá en el Instagram, arrobaMundoMachina, muchachos, hoy hay ganador, les voy a comentar ahí el ganador de los audífonos planar en Patreon, en un post exclusivo, y Cami va a hacer lo mismo durante la tardecita, para que no se lo pierdan. Va a haber anuncio del ganador de los audífonos Edifier, así que muchas gracias por participar. Si nos quiere ayudar a que siga existiendo el Instagram, siga existiendo el canal, la verdad que puedes hacerlo a través de nuestro Patreon, en www.patron.com.com.com Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.